¡Bienvenido! Salud para el V que hoy nos acompaña Y la niña Tenemos saludos para Ángel Pará Y la gente de Temojaco La gente de Gotilés, Cari y Gabriela del Norte Dice como lo dijo siempre Salón Ivory Siempre la conga Dice ponle el tema de arroz con palitos Tenemos saludos ¡Ay chinito! Nada más dime cuál de todos Tenemos saludos a nuestro programa Para el trapo que nos acompaña La conga de corazón Tenemos un saludo para mi Tres de parte de su amiga Anita Que está festejando su cumpleaños Hoy en este programa Queremos hablar al amigo Jonathan Hasta las Américas en el Catepec Publicidad de Centierno Hoy presente Para el Likers Ayra, Cintia Y su esposa Mari De parte del Greñas Misaijado Los Charros Jóvenes Se acerca el aniversario De la comandante Gaby Vamos a regalar Los primeros 15 discos compactos Que tenemos Y será rapidito Un muchacho Que traiga calzones Calzones, cafés Rapidito Se va a llevar el primer compacto Por conducto de la comandante Gaby Calzones, cafés No cagados No, no, no Cagados Le habla al negro ¿Sí o no? Sí, no, negro Una persona que traiga Una identificación De Estados Unidos Su disco compacto Completamente free Completamente gratis A ver, a ver A ver, tú que trabajas en migración Checa eso Saludos para los carnalitos del sabor El Kevin, el Edul Ramses Y Giancarlo ¿No? Es de Toluca La identificación Bueno Vámonos con ese tema Nadie se quiere llevar los compactos De la comandante Gaby Vámonos con ese tema Puta, qué temazo Y cuántos años tiene Que no trabajábamos Ese disco de huevo El tema nos dice Uno de los iconos más grandes De la salsa de Colombia Vamos a ver Vamos a recordar al Yoé Yoé Arroyo La Vuelta La salsa de Colombia ¡Qué va! Dice Va dedicado a ese tema Esencialmente El famosísimo Toga Toda la banda de pensamientos Para Luisito Mix Y Regina Mix Pedro Pérez La Vuelta Dice Échale sabor ¡Vaya! ¿Cómo dice? Hay dos malas Medina Arrogante Despectiva Provocando en mila Échale sabor Desejando Fuelo y frío Para la señora Látina Rafa Y sus hijos Y ahí Para América Y el pequeño Pedrito Conga Mujer sufrida ¡Dice! Retira De tu mente Resentida La amargura Reprimida ¡Ai, va para el bomba! ¡Enantio! Es como la lotería ¡Y negro! ¡Cuál una! ¡Todos los dráculas! ¡Va gira! Tu destino Te lo indica ¡Todos los vagos! ¡Doseza en su manito! ¡San Juanito presente! ¡Dice! ¡Haz de perder o ganar! ¡Ai, va! ¡Con voz de mamá! ¡Con voz de mamá! ¡Ya llegó el presón, Juanjo! ¡Y el monzón! ¡Ai, va! ¡Queñoe! ¡Con sabor! ¡Toda la familia Morales! ¡Epocai! ¡Cuando don Provencia! ¡Ese Jorge Morales! Que tu amor lo compartía ¡Sonido! ¡Vencia! ¡Para sonido, vencia! ¡La ley de la vida! ¡Su venganza a tomar algún día! ¡Y la voz! ¡Pues no creas que en este mundo todo es fantasía! ¡Cómo dice! ¡Qué pena! ¡Qué qué! ¡Qué pena! ¡Ya llegan los hitos locos! ¡Me da pena! ¡El cubazo! ¡El cubazo! ¡El mundo va a vuelta! ¡Bomba! ¡El mundo va a vuelta! ¡Meradio! ¡Trácula! ¡Nalo 990! ¡Cuando el señor saque la mano! ¡Manuel Barrio Pobre! ¡Sabra a buscar! ¡Michi! ¡Toda la barra de la calaca! ¡Vaya! ¡Armando Galán! ¡Toda la vuelta! ¡Y no parará! ¡Cuando el señor! ¡Cómo dice! ¡Qué fuente! ¡Sabra a buscar! ¡En este mundo que portase mi bien! ¡Para el Junior! ¡El Vito! ¡Poetas de la Sansa! ¡La vida que... ¡Aiense al viviendo bien lejos! ¡Ca la vida corre! ¡Porque en la vía! ¡Toda la vuelta! ¡Se lo va a las grandes de la colonia pandilada! ¡Cintia! ¡Cuando el señor saque la mano! ¡A Londra! ¡Ese cubano de la Romero Rubio! ¡Y quiere gozar con la mano! ¡Para la buena! ¡Oye! ¡De la vida y la felicidad! ¡Como una magdalena! ¡Ay va para el Simón! ¡La repite el Simón! ¡Y su vida conguera! ¡Todos los oriceos de otra amiga! ¡Para la vuelta! ¡Cuando el señor saque las cuentas! ¡Sabra a buscar! ¡Como dice! ¡Ajá! ¡Te lo dije mami! ¡Y abrazos! Saludos para el único y inigualable presa ¡Toda la banda del Rosario! ¡El Diablo! ¡Toda la roca loca! ¡Y la morena! ¡Internacionales arros! ¡Nene! ¡Oso! ¡Dobo! ¡Dale! ¡Toda la vuelta! ¡Eroani! ¡Champo! ¡Pato! ¡Ecreñas! ¡Ivani! ¡Cuando el señor saque las cuentas! ¡El Saragosa! ¡Vaya! ¡Recuérdalo bien! ¡Porque la vida incierta no se sabe que te para! ¡Como dice! ¡Con la bala que tu vida exija! ¡Para el famosísimo Obama! ¡El sonido de super gama! ¡Es el Colegio Militar Pinalpa! ¡Cidad de México! ¡No parará! ¡Cuando el señor saque las cuentas! ¡El Saragosa! ¡El mundo va a vuelta! ¡Ahí va para el mar! ¡A ti Zapando en Zaragoza! ¡Si tienes alma buena! ¡El cielo! ¡Ahí va para el mar! ¡Notizia Pante en Zaragoza! ¡Oye mamá! ¡Y no parás! ¡Ya lo verás! ¡Cuando el señor saque las cuentas! ¡El Gustavo! ¡Y el Richard! ¡Esa noche para los perdidos! ¡Adiós! ¡Con voz de mamá! ¡El Voz 443! ¡Aqueles Aeneve! ¡Patos Winters! ¡Mortizia Morales! ¡Chica Champón! ¡Quién no se lo retoca! ¡Y el Colegio! ¡Como dice! ¡Cuando comprobé el decir! ¡Que tu amor! ¡Para Monse y Azucena! ¡Con la niña San Isidro en Guastrope! ¡Por el día de taparme la cara! ¡¿Qué? ¡La ley de la vida! ¡¿La qué? ¡Su venganza tomará algún día! ¡Solo para la pequeña Brandwood! ¡Y este mundo! ¡De parte del Mosco! ¡Con todo su amor! ¡Y por la Norte! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Dice! ¡Me da pena decir! ¡Ahí va para el patas! ¡De todas vueltas! ¡Dice! ¡Ahí va para el patas! ¡Y no quiere chupar! ¡Toda la pata sin que hacer! ¡Solo para la pequeña Leila! ¡La coca de corazón! ¡De parte de su papá el Chetos! ¡Allá! ¡Armán de Alán! ¡Cómo dice! ¡A la vuelta! ¡Allá! ¡Y no marará! ¡Cuando el sexo! ¡Solo para el famoso Chino! ¡Para las chiquis! ¡Y la banda de Icona Norte! ¡De que portarse muy bien! ¡Allá! ¡Si esta vieja se desee! ¡Ese tema para el viti y el peñayo! ¡El guayayo y el chaparro! ¡Y al corre! ¡El albin! ¡Y alquí aquel! ¡Toda la vuelta! ¡Toda la UDK! ¡Y no marará! ¡Solido! ¡Esperma! ¡Y ron! ¡Allá! ¡Allá! ¡Cómo dice! ¡Échale para el trapo! ¡De la vida y la felicidad! ¡Como una marcalena! ¡Solo para el famoso Chino! ¡De que portarse muy bien! ¡Solo para la vuelta! ¡Allá! ¡Y no marará! ¡Vuelta! ¡Cómo dice! ¡Cuando el señor! ¡Saque las cuentas! ¡Sable a buscar! ¡Sabroso! ¡Sable! ¡Ajá! ¡Te lo dije mami! ¡Mira como dice! ¡El ñoje! ¡Allá! ¡Dale con sabor! ¡Ajá! ¡El mundo da vueltas! ¡Y qué? ¡Y no parará! ¡Cuando el señor! ¡Saque las cuentas! ¡Solo para el famoso Sosome! ¡Se cuártalo! ¡Dale la banda calavera! ¡Señor de los dueños! ¡Sabe que de más! ¡Para el Some! ¡Con la vara que tu vida es gigante! ¡Y que recriminar el seguro te da! ¡El mundo da vueltas! ¡Solo para Tomás y Vicente! ¡Sargará! ¡No parará! ¡Llegaron las chaparritas del sabor! ¡Ságuilas! ¡Llegaron las chaparritas del sabor! ¡Ságuilas! ¡El mundo da vueltas! ¡Y no parará! ¡El Mike! ¡A ti Zapán de Zaragoza! ¡Buenas mujeres! ¡El cielo conseguirás! ¡El mundo da vueltas! ¡Mira como dice! ¡Y no parará! ¡Ya lo verás! ¡Cuando el señor saque las cuentas! ¡El que me hayan sabrá gozcan! ¡Ajá! ¡Y lo que traigo sabor! ¡Aquí te traigo la verdad! ¡Mira como dice! ¡A los Chavitos de Panamá! ¡Sabrosos! ¡Ey! ¡Eh! ¡Ahá! ¡Eh! 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 Vaya con sabor ¿Cómo dicen si te toca de Luisito Mix? Mix Petroferia